No sé, porque no hay... Oye, ¿quién sacó pan de acá? Oye, chiquillo, los que saquen losa... O la dejan... Bruno, ¿me dejas conversar? Que los que saquen losa, la dejen donde está la losa sucia o la dejen acá en la cocina, pero no la están dejando las piezas, no la están dejando por otro lado, porque el día en la mañana nosotros... El desayuno fue tarde porque ustedes la dejan por cualquier parte. Yo no he sacado nada porque me siento... Yo no sé, yo estoy hablando en general, después se lo estoy diciendo todo. Yo no voy a avisar a la gente. Porque la... La retera hoy día, no la podíamos curar por ninguna parte, estaban allá un día y han tomado mate. ¿Ustedes juegan de... ayer tomamos... Sí, está bien, pero traten de igual ser un poco educados en eso, porque para nosotros un día está en la mañana buscando por un lado y otro. Ya. Y otra cosa, alguien ayer sacó un pan que era de los sirvientes. Nosotros nos quedamos sin pan. Ojalá no se vuelva a repetir, porque igual no es agradable... Este es el desayuno a ustedes y nosotros no tenemos desayuno. Así de simple. Alguien, no sé quién. Espero que esa persona pida las disculpas después, porque creo que acá somos todos mayores de edad y hay un poquito de conciencia. No diga, pucha, me equivoqué, le saqué un pan y ustedes quedaron sin pan. Pero... ¿Y por qué se comieron el pan? Porque el pan es que se tomó el pérmela. ¿Y por qué? ¿Pero qué no fue la que dicen todas? Comimos pan y coca, comimos pan la Mariana, comí pan yo, comí pan helado, comí pan... Ya, pero ¿ustedes habían tomado desayuno con pan? ¿Rodrigo, qué más? ¿Cómo va a ser que no hayan tomado desayuno con pan? Sí, pero Mariana, ustedes saben que nosotros tomamos desayuno después y tomamos afuera. Andrea, ¿por qué tomamos el pérmela? Porque nosotros tomamos la decisión de no tomar desayuno y comerlo después con el resto de casuelas que nos quedaba. Si nosotros no lo queremos comer inmediatamente, tienen que tomar en cuenta que ustedes han comido mucho mejor que nosotros. ¿Cómo fue la primera vez? Bueno, pero para nosotros no desapareció. Ya, no va a pasar más. Para nosotros no desapareció, nosotros vinimos a ver. Oye, ustedes quieren un lugar donde guardan sus cosas. Yo les dije, ¿qué pan? Ya, pero fue ayer también, como a veces estamos pensando. Mucha pelea de nada, creo yo. Oye, guárdase sus cosas, yo creo que para todo. Pero que ahora va a quedar claro. Y queda clarísimo que en el fondo las cosas que están guardadas son de ustedes. Además tienen que tener una cosa. El almuerzo, no lo vienen a dejar, el almuerzo lo hacemos con nosotros. Y solo de las cosas que hay, y hoy día no quedan frutas. ¿Sabes? Porque ayer se comieron las frutas. Bueno, eso es lo que pasa cuando se gana y se pierde. No, es que no es, no se trata de que se gana y se pierde. Ahora, el tema del pan. Estamos hablando de conciencia. Estamos hablando de conciencia de respeto. Ahora, el tema del pan yo te digo es que ahora ya sabemos que las cosas que están ahí son de ustedes. Y que no volverán a pasar. Sí, y para que vean que nosotros no nos dejamos pan que ustedes. Todo lo contrario. Nosotros lo íbamos a tocar como tres, como tres pedacitos. Y eso, a lo mejor ni siquiera tomamos tres pedacos, ¿cachai?